Tanto en el mundo real como en el anime y manga, todo se trata de equilibrio. A veces, cuando tienes personajes impulsivos e implacables, necesitas uno tímido y percavido también para mostrar ambas caras de la moneda a la audiencia y hacer sentir la historia como algo más real. Asimismo, estos personajes tímidos y que piensan antes de actuar, generalmente dan mejores oportunidades de desarrollo, permitiéndoles tras esfuerzo y motivación salir de esas jaulas de pájaro en las que se encapsulan y llegar a nuevas alturas. En Hunter x Hunter, el mejor ejemplo de esto es Shoot, quien a pesar de ser opacado por el resto de personajes en el arco de las hormigas quimera, es probablemente de los personajes con más desarrollo y con una de las habilidades más interesantes del arco. Shoot tiene una personalidad tímida y a menudo tiene miedo a aprovechar los momentos oportunos para atacar a un enemigo. Su prudencia lo convierte en un buen contraste a Knockall, ya que contrarresta la impulsividad de este con su mente más fría y analítica. Estaba dispuesto a dejar que miles de personas murieran por el bien de salvar a miles de millones otras, mostrándose como alguien bastante maquiavélico. Sin embargo, cuando comienza la pelea con Yuppie se inspira en Gon, y es capaz de desatar todo su poder superando su timidez y sus heridas. Solemos pensar en los cazadores como personas quienes adoran pelear para cumplir sus metas. Sin embargo, Shoot es un gran ejemplo de lo contrario. Él es alguien quien, según su propia confesión, no le gusta hacerle daño a los demás, ni siquiera si estos se lo merecen, y teme más por su propio bienestar que la mayoría de sus compañeros cazadores. Esto lo puede hacer sentir como alguien titubeante, y tal vez lo sea, pero es su habilidad de superar esto y dar todo de sí para proteger a sus compañeros, a pesar de no tener esta tendencia naturalmente, lo que lo vuelve tan inspirador como personaje. En términos de nivel de poder, Shoot ha demostrado una notable destreza en combate al enfrentarse brevemente por sí solo a Yuppie, un guardia real, aunque sufrió heridas casi mortales. Adicionalmente, con la ayuda de Knuckle, pudo sellar el cuerpo manipulado de Kite, quien peleaba sin restricciones de ningún tipo y con el Nen de Pito, un logro extremadamente notable también. Su baja confianza en sus habilidades a menudo ha sido un obstáculo para él, pero el ejemplo de Gon le permitió descubrir su propia determinación, lo que le permitió atacar a Yuppie sin preocuparse por su propia vida por primera vez. Es muy observador, notando el ataque eléctrico de Killua antes de que éste pudiese llevarlo a cabo, y sus habilidades de Nen le permiten compensar efectivamente la pérdida de su brazo izquierdo. Tal vez el atributo físico más importante de Shoot sea su velocidad, ya que puede moverse tan rápidamente que la menor distracción de Killua le permitió cerrar la distancia entre ellos antes de que el joven cazador pudiese reaccionar, aunque logró evitar los golpes subsiguientes cuando no estaba bajo los efectos de condicionamiento de su hermano. Shoot notó electricidad alrededor de las manos de Killua y se retiró antes de que la habilidad de éste pudiese conectarse, dándole una habilidad de percepción bastante alta también. Mientras vuela sobre su mano, se vuelve extremadamente rápido, esquivando y redirigiendo muchos de los ataques de Yuppie a pesar de su número, e incluso logró tocar el cuerpo del guardia real una vez. Algunas de las habilidades más ignoradas de Shoot son su razonamiento espacial y equilibrio, ambas claves para poder utilizar su habilidad al nivel que la utiliza. Y a pesar de ser alguien a quien no le gusta pelear y teme salir herido, su estamina y resistencia al dolor son notables, pudiendo seguir peleando tras los ataques de Yuppie a su pierna y tras sufrir heridas letales en todo su cuerpo. Por último, Shoot es uno de los cazadores más expertos en persecución y caza, pudiendo seguir las trazas de su presa de manera experta y mejor que la mayoría de otros cazadores. En lo que respecta a su Nen, Shoot es un manipulador que puede utilizar también conjuración y emisión. Se especializa en manipular tres manos que usa como proyectiles controlables o como distracciones para dar un golpe y activar su otra habilidad, el Hotel Rafflesia. Las desapariciones y reapariciones repetidas de su jaula para pájaros, y especialmente de las manos, pueden sugerir que son conjuradas también. Como no le gusta hacer daño a los demás, Shoot hizo su principal habilidad de Nen, una que solo puede utilizarse hiriendo a alguien, por lo que recurría a ella cuando no tuviese otra opción, y por lo tanto no tendría reparos en usarla. Por supuesto, otra de sus habilidades le permite convertir pequeños objetos en impresiones bidimensionales en su mano derecha. Es un usuario extremadamente capaz de Setsu, que pasó de ese percibido de Gon y Killua durante casi un mes, y parece también ser muy competente en Shoot, ya que es capaz de infundir sus manos flotantes con aura a distancia. Durante el ataque de las hormigas quimera, siguiendo su intuición, Shoot cubrió su ojo derecho, lo que junto con la emoción de sentirse acorralado, aumentó su fuerza significativamente, indicando que es potencialmente un usuario de restricciones de Nen también. Entrando más en detalle de su Hatsu, que puede ser un poco confuso de entender a veces por los diferentes aspectos que tiene, Shoot lo llama conversión de impresiones, el cual utiliza su Nen para convertir objetos tridimensionales de tamaño de bolsillo en impresiones en la palma de su mano, así como devolverlos a su estado normal sin daños. Parece que Shoot puede mantener el efecto durante al menos varios días, y esto le permite utilizar dos sub-técnicas, siendo la primera de estas la que más lo vemos usar, las manos flotantes. Shoot puede conjurar tres manos flotantes, que luego controla con manipulación. Puede recubrirlas con aura y utilizarlas como proyectiles capaces de rodear y golpear al objetivo desde diferentes direcciones, pero también como distracciones para acercarse al oponente y activar el hotel rafflesia. Shoot tiene un gran control sobre las manos, el que puede posicionar para explotar los puntos ciegos creados por sus otras habilidades. El aura alrededor de una sola mano le permite tener suficiente poder como para dañar a Killua, aunque no lo suficiente como para herirlo significativamente, así como para salir ileso de los ataques de Killua, tanto físicos como a través de sus yoyos. Durante la pelea con Yuppie, Shoot fue capaz de controlar las manos con tanta precisión, velocidad y poder que fueron capaces de defenderse de los tentáculos del guardia real. También podía pararse sobre una de ellas para volar rápidamente, lo que él considera su técnica especial. A pesar de que Shoot siempre utiliza las manos junto con su jaula del hotel rafflesia, las dos habilidades parecen completamente distintas, pero ahora que lo menciono, ¿qué es el hotel rafflesia? Esta segunda habilidad le permite a Shoot a través del contacto físico robar partes específicas del cuerpo del oponente, encogiéndolas y teletransportándolas a una jaula de pájaros, potencialmente hasta que todo su cuerpo quede sellado. La parte del cuerpo afectada es reemplazada por una niebla oscura. Aunque el oponente no siente dolor y no está realmente herido, la habilidad de Shoot parece tener un efecto psicológico. Mientras más partes del cuerpo sean enjauladas, más confuso se sentirá el oponente. Además, al apuntar a los ojos, Shoot puede crear puntos ciegos para explotar en ataques sucesivos. Para desactivar la habilidad, Shoot puede abrir la puerta de la jaula, permitiendo que el objetivo atrapado salga caminando, tras lo cual vuelven a su tamaño normal. El Hotel Rafflesia se desactiva automáticamente si Shoot pierde el conocimiento. Dado que la reducción de tamaños se asocia con la conjuración, parece que Hotel Rafflesia también incorpora elementos de este tipo de nen, y su componente de teletransportación puede significar la participación adicional de emisión. Las habilidades de Shoot son interesantes porque además de ser útiles en situaciones no solo de combate, sino también de soporte, son habilidades que contrastan mucho con su personalidad, lo cual es completamente intencional. Verán, Shoot es uno de los pocos personajes en Hunter x Hunter que conoce perfectamente sus defectos y limitaciones, y utiliza su técnica como una forma de obligarse a dejar su timidez, herir a los demás de manera adrede. Esta técnica que requiere robar a los demás de sus cuerpos y golpearlos desde múltiples direcciones es tanto una tortura para sus oponentes como para Shoot mismo, y solo la ayuda de Gon y su inspiración fueron lo que le permitieron alcanzar su potencial. A veces se escuchan críticas hacia Shoot por su indecisión, timidez y cobardía, pero estos críticos no se detienen a pensar en los efectos que tienen estas cualidades en un arco en donde la mayoría de los personajes se pasan de impulsivos y decididos, y que solo si se detuvieran a pensar un segundo podrían obtener un mejor resultado. Esto sumado con su rápido desarrollo y la enseñanza de su personaje hacia la audiencia, lo hacen alguien digno de participar en este increíble arco, y de ser tenido en cuenta como un personaje esencial para este maravilloso shonen. Dime en los comentarios, ¿qué otra habilidad de Nen o personaje te gustaría haber explicado? Me encantaría recibir tu recomendación. Adicionalmente, si te ha gustado este video y quieres ver otros similares, no dudes en suscribirte y darle a me gusta al video, me ayuda mucho a crecer el canal. Ahora si me disculpan, tengo una jaula de pájaros que limpia. Oye, pero que se yo, solo soy una grulla que comenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!